Música Si el loco quiere ser el mejor del país y ni siquiera puede nunca contra mí Si te ganes vaya a verse la flecha forzada Es una decepción acaso sobre la improvisada Que maltrate tu alma con cada rima pisada Vive un drama de novela a través de la ventana No, no me saca ventana si yo rapeo muy zarpado No me puede ganar porque conflicto vino a los dados Su alma esta noche y su cuerpo abandona No es decepción, es recepción Porque nunca recepciona Nunca recepciona Y me dice que mato Me dice que no recepciona nunca Hasta que me siento siempre porque yo me he comparado Así que yo nunca arrebatado como creo que me tiene como que bueno Si algo me habla del alma pero dale con calma Que el demonio aquí y esa alma es la puta que nunca la habrá pescado Y de ventaja o de ventana De las dos cosas me habla este pana Y no sé qué decirle Pero vamos a hacer algo para que... El loco De verdad que yo creo que por poco Incrédulo son de un péndulo Y yo entro por la ventana y se la cierran Y le son de hasta los dedos Pero la verdad no me importa Si me cierran la puerta Les coñeto a coñazo Papi soy ma boleta La diferencia entre mi pueblo en esta Es que vengo del pueblo donde Dios no dejo la ventana abierta La verdad no me importa Siento mi alma saliendo de mi cuerpo No es decepcion Estoy viviendo el momento Tantas veces que he perdido y no me he ido decepcionado Y hasta apenas le dan un resultado maldado Y se queja con todo jurado Tiempo Y se la acabo 3, 2, 1 Yo lo que quiero es dar un buen fin Para no ser vacío Pero bueno Tú te pegos en la cien Era 4 por 4 Y te pongo en 4 Y hoy por encima de la cien 4 por encima de la cien Que no ves que sus respuestas no tienen nada que ver A ver Eres una mala contestadora Porque para rapear nunca has sabido responder Respondencia Perdiste su y tal en el tiktok ¿Cómo te iba a responder? No me acuerdo Si empecé yo ¿Acaso eres bruto? Usted dejo mi punto Pero amarillo y se pone gordo Naruto No Gordo Naruto Él es más puto y más friki Boruto Eres bruto Él no es un diamante Pero esta gente Él se pone bruto Se pone bruto La caga por la calle Que no te pongas así de conmigo Que no sigas que no la miso pague No hagas que aquí yo te calle ¿Qué le vas a hacer? Te echaste ahí que huayas No me acuerdo No me acuerdo Consigues una novia A ver si te asciendes así a la historia Los escritores fritos nunca trascenderán Y ni el buen cojugador lo podrá dejar en su historia En su historia No me consigue una novia Porque la acción que va a dar un personaje odia De verdad, de verdad Tengo dentro mucho odio Para estar como tú Por las aposas en Marianoche De verdad Hay una cosa que en el jurado Yo le voy a explicar Si son a la hora de brindar Ya no, así No me quieran jurar No me griten Que te voy a partir la frente No me dicen entre los dos Al jurado y al oponente Así es De verdad no le brinda El gordito pesa mucho Pero hoy sí brinda Ooooooh Tirando en rimas sexuales En serio así piensas a ser grande en las internacionales Obvio que sí Debería dar pena Yena Que no te griten por chistes Te gritan por pena ¡Tiempo! 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 ¡Pasa que me vas a llevar! ¡Tiempo! 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 Gracias por ver el video.